Señores, Gerardo Freydeles, que también ha venido a Bendita, es un lujo tenerlo. Bueno, muy buenas noches, gracias por invitarme, estoy más viejo, estoy más viejo, claramente. Y sí, me pasó la vida, te van pasando los años. A ver, yo antes cuando era joven, veía una chica que me gustaba. ¿Qué hace un pibe de 20, 25 cuando hay una piba que le gusta? Y no puede acercarse, el pibe la mira fijo, la desnuda con la imaginación, porque el hombre es así. ¿Y qué piensa el pibe? Si la agarro, la parto como un queso. Correcto, la saben todas. Después de los 50, ves a una mujer que te gusta, la mirás fijo, todavía desnudás con la imaginación, y para adentro pensás, si le gusta a Blandita, la mato. Bueno, este interín, acabo de volver de Miami, fui a actuar a Miami, para los argentinos que viven en Miami, no para los que viajan, el tipo que se fue a Miami al extranjero, extraña, quiere saber de la Argentina, me agarra uno y me dice, che, palabras que no entiendo nuevas de la Argentina. Preguntá tranquilo, me dice, ¿qué es un trapito? Un trapito, claro, no sabe, el hombre se pasa muchos años. Mirá, en los años estacionás, te das vuelta para no tocar el auto de atrás, volvés a mirar para adelante, sacás la llave, la computadora, y cuando levantás la cabeza, de la nada, pero de la nada misma, aparece un tipo con un repasador y te pide plata. Y si vos no le das plata, él no se hace responsable de lo que él le va a hacer a tu alma. El dinero electrónico me llamó mucho la atención, allá nadie toca dinero, todo se paga con tarjeta de crédito, de débito, transferencia bancaria, inclusive comprarte una casa en Estados Unidos, no es como acá. Allá le girás tu dinero desde tu cuenta, la cuenta del escribano, el tipo retiene tu guita, firma los papeles, y el escribano le manda el dinero desde su cuenta al que te vendió la casa. Igual que en Buenos Aires, ¿no? Acá te compras un departamento, ponele de 80 mil dólares. Te tenés que atravesar todo el microcentro, con 80 mil dólares adentro de los huevos. Ahí descubrís que te entran 80 mil dólares adentro de los huevos. Y te entran, y te entran, porque los huevos los tenés en la garganta. Sube los huevos, entran los dólares. Y el que te vendió la casa, se va con tus 80 lucas adentro de sus huevos. Ojo que los verdes andan de huevo en huevo, hay que tener mucho cuidado. Bueno, volví para carnaval, qué lindo. Cada pueblo tiene el carnaval que se merece. Yo digo eso, Brasil, la cola de samba, en Gualeguaychú, la comparsa, Montevideo, las llamadas, las murgas. Y nosotros tenemos el corzo. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que nos tocó. Viste que vení con el auto esquivando corzos. La gallega del GPS no tiene de dónde están los corzos. Avívenla a esa mujer. Vení distraído, te mirás con el auto adentro de los soñadores de Boedo, por ejemplo. Es otro tema, yo creo que va poca gente a los corzos por el tema de los nombres. Los uruguayos le ponen nombres bien uruguayos. La Celeste, la Peñarola, los Negritos de Tacuarembó. Acá le ponen los soñadores de Boedo, los ilusionistas. Pongámosle nombres que tienen que ver con la vida de Buenos Aires. Algo más, eh. Los Punga de Sarmiento. La Mechera de Florida. Los Mocochoros del Microcentro. Los Trapitos de Nombres. Los Cabineros del Congreso. ¿Qué sé yo? Algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y para terminar, Horacio, ¿ibas a los bailes de carnaval? ¿Quién no iba a los bailes de carnaval? Uno se vestía, se preparaba todo el año para ese baile. Y llegabas al baile y te gustaban todas. Al hombre le gustan todas, chicas. Así, el hombre siempre encuentra algún motivo para salir con una mujer. Siempre. El tobillo, la rodilla, la cabeza, la simpatía, la dulzura. Vive cerca. Vive cerca es un recontra motivo. Viste que al tipo le decís, ¿qué haces con esa mina? Qué sé yo, taca la vuelta, bueno, jota, ¿viste? En el entretiempo vamos y venimos, ¿no? Bueno, y para ir terminando, hoy no hay más baile de carnaval. Hay que ir a los boliches. Le digo a mi gente joven conocida, marcame los boliches de moda. Me los marcan, pero me dicen, ojo, no caigas antes de las 3 de la mañana porque no pasa nada. Ahora, las 3 de la mañana, yo estoy pillando a esa hora, porque los pibes hacen la previa, viste, que toman Fernet, un poquito de vodka, para que no les agarre eso, ¿qué previa voy a hacer? Me quedé en casa practicando los pasos. Yo tengo el paso mayor de 50, si tenés más de 50 te vas a identificar, si sos más pibes, besá en un tío, un abuelo. Yo tengo este, mirá. Sí, sí, sí. Este te banca todos los ritmos, salsa, curia, 7 horas potas con este, medio en pedo te puedo hacer esta. De repente, no me agarró sueño, me agarró lumbalgia, la previa la hice en la guardia del tornú, y llegué al boliche, y con esto me voy, y te digo una cosa, Beto, Horacio, llegué al boliche, me di cuenta que un jovato como nosotros, de más de 50, le puede dar a una piba joven, cosas distintas, cosas que ella no conoce, hay cosas. Yo a los 10 minutos descubrí dos, asco y lástima. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por... Gerardo Freidero.